General en retiro Zapateiro, próximo gobierno reforzará la seguridad tras fallos de la paz total de Petra. Estas declaraciones surgieron como reacción al pronunciamiento del ministro del interior Juan Fernando Cristo durante un foro con desmovilizadas. El excomandante del ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, manifestó que el siguiente gobierno priorizará la seguridad nacional, corrigiendo los errores que, según él, se han cometido bajo la administración del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta en X, ante Twitter Zapateiro, reafirmó la necesidad de un enfoque sólido en materia de seguridad. Lo he repetido, en lo concerniente a la seguridad nacional, no caben las improvisaciones hoy. Lo expresa Min Interior, Juan Fernando Cristo. Pero ya iniciamos a trabajar y estamos seguros que con el próximo gobierno volveremos a colocar a tope la seguridad de nuestra nación. Ya lo está advirtiendo su mismo ministro del interior, quien conoce los estragos que está generando su mal llamada paz total. Expresó el general retirado. Estas declaraciones surgieron como reacción al pronunciamiento del ministro del interior, Juan Fernando Cristo, durante un foro con desmovilizados. En este evento, Cristo reconoció que el gobierno que tomó las riendas a partir del 7 de agosto de 2026 enfrentaría serios desafíos relacionados con la seguridad del país. Zapateiro también hizo un llamado a la unidad nacional subrayando que solo trabajando juntos se podrá rescatar la seguridad de Colombia. Colombianos, solo nos queda la unión de todos para poder rescatar la seguridad de nuestro país de tanta inobia e improvisación. Invito a dejar los egos, peleas, intrigas y divisiones entre los partidos. Porque éstas solo le suman a quienes hoy han tratado de dirigir el país con ideología. Revanchismo, rencor y venganza, puntualizó. En sus mensajes, el desgeneral también expresó preocupación por lo que describió como un deterioro en las bases del orden y la libertad en Colombia. Según él, quienes actualmente lideran el país no estaban preparados para gobernar y han contribuido al desorden y al debilitamiento institucional. Es fundamental que los colombianos entiendan que la libertad y el orden están en cuidados intensivos. Que quienes están al frente de la pata jamás se prepararon para gobernar. Si no llegaron a privarlos de nuestra libertad, a fomentar el desorden y a saquear la nación. Advirtió el general en retiro. Zapatey lo concluyó, instando a los ciudadanos a reflexionar y tomar conciencia sobre los retos que enfrenta Colombia. Reenterando la importancia de consolidar una estrategia efectiva en materia de seguridad nacional.